He despertado casi a las diez y me he quedado en la cama más de tres cuartos de hora y he merecido la pena He entrado el sol por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo He salido a la ventana Y fue una estupenda mañana He bajado urbana para desayunar Y el herido en el barca que se ha lesionado al niñato No me he acordado de ti hasta pasar un buen rato Luego han venido estos por aquí Y nos hemos bajado para tomarnos en las cañas Y me he venido con ellos Estaba durmiendo hasta las seis y después he venido Unos terrenos de esquí de la mano Que casi no recordaba He salido de la cama He puesto la pelea y un partido Y me empieza a marcar un gol realmente increíble Y me he puesto triste un momento justo antes de irme Había quedado de nuevo a la izquierda Y he bajado en la moto Re hacia los va desde siempre Y me quedaba contigo Y no hacía nada de frío No he estado con él y que hasta las seis Que nos hemos metido cuatro millones de rayos Y no he vuelto a pensar en que hasta que llegaba a casa Y ya no he podido dormir como siempre me pasa Y ya no he vuelto a pensar en que hasta las seis